Alejandra, bueno, vos recién hablabas de la importancia de hacer el rito del útero, esto de limpiar lo que traemos, pero también hablaste de la presencia femenina que tiene que ver con nuestra madre, con nuestra abuela. ¿Cómo sería esto o cómo lo podemos, digamos, entender si por ahí venimos de mamás, a lo mejor solteras, que cada vez hay más, o de mamás más adolescentes, que cada vez también las edades son más bajas y mamás primerizas a edades muy cortitas, de 12, 13 años, acá en Argentina es muy alto el índice, y de pronto a lo mejor ni conocemos a nuestra abuela. Entonces, ¿cómo podemos sanar o de qué nos podemos valer a través de este rito para sanarnos y, bueno, por supuesto, continuar nuestra evolución como mujer? A ver, yo cuando entrego, esto se hace dentro de un contexto de energía circular. Nos reunimos las mujeres en círculo y eso tiene todo también una tradición. Entonces, en estos encuentros lo que se hace, yo trabajo con una técnica que se llama respiración alquímica, que es para trabajar sanación de energía sexual y se trabajan tres centros que son importantes, que son como nuestros grandes fuegos, nuestro centro sexual, el chakra sacro, nuestro chakra del corazón y nuestro chakra de la pineal o tercer ojo. Entonces, estamos a través de ese trabajo uniendo sexo, corazón y conciencia para que toda la energía en nosotras fluya de una mejor manera. Entonces, eso es como lo primero, abrir realmente esos cuerpos, abrir esos corazones, abrir esas conciencias a poder saber de que esas mujeres es medicina para ella misma, puede ser medicina para ella misma, reconociendo su propia energía, lo que hay en ella, porque hay que aprender a habitarse en el fondo. Hay que aprender a sentir qué es lo que hay en mí, hay que aprender a reconocer esas emociones que están escondidas ahí, en cualquier parte de nuestro cuerpo y que a través de esta técnica puede uno irlas identificando para poderlas liberar. Y en el tema de lo que tú me preguntabas, después de que esa mujer está como preparada, se hacen distintos tipos de técnicas. Yo trabajo con meditaciones de ancestrología para poder, a través del portal que es nuestro útero, ir visitando los úteros de mi madre, de mi abuela, y confiando que independiente de que yo no las conocí físicamente, o a lo mejor incluso no tuve la oportunidad ni siquiera de conocer su nombre, ni de saber quiénes eran, pero sí confiar en que toda esa energía está para nosotros disponible en un gran registro que tenemos todos como alma. Y ese gran registro que está en el universo, en el fondo, hay que confiar que está para nosotros cuando así lo requerimos y lo intencionamos. Entonces vamos hacia siete generaciones hacia atrás y sanar siete generaciones hacia atrás implica también sanar siete hacia adelante. Así que ese es el trabajo que se hace y finalmente se entrega el ritual. Ahora, ¿cómo se desarrolla propiamente un rito? ¿Puede venir quiénes pueden venir? ¿Qué se van a llevar? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Y qué tienen que preparar para venir al rito del útero? Yo creo que lo importante de hacer es sentirlo. Es como dejarte llevar por esa intuición que te dice, tengo que estar en ese lugar. Tengo que estar. Y no racionalizar mucho el tema, sino que solamente como reconocer ese impulso que vino en ti cuando viste el cartel o viste la publicidad o una amiga te comentó y tú dijiste, yo también quiero estar ahí. Es como dejarse guiar por eso, que es lo más importante para las mujeres, confiar en su intuición. Y este ritual, bueno, hay distintos tipos. Yo armo cada uno en forma distinta. Siempre les digo a las mujeres de que no hay ritual igual porque es para el grupo, ¿me entiendes? Y uno está... Es para ese grupo con la energía que se genera en ese grupo, con la energía que está en ese momento disponible también en la Tierra, ya sea porque estamos en luna llena o estamos en luna nueva o estamos en luna menguante o lo que sea, o porque estamos cierta temporada del año. Todo, todo en el fondo, todo en nuestro entorno nos da también como una base de energías que están ahí jugando con nosotros y que hace que cada círculo sea especial y único. Y este ritual es entregado acá en un formato de tres horas y media aproximadamente. Y hay que traer solamente las ganas. Venir cómodas, venir cómodas, con el corazón abierto, no se les pide nada a las chicas. Hay otras veces que hacemos rituales donde trabajamos con fotografía, pero ahora es solamente, no, no, todo lo traigo yo en realidad preparado, así que tienen solamente que venir a disfrutarlo. Gracias por ver el video.